¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí está tu pedido y aquí tu Coca-Cola. Pero pedí Coca-Cola, Jero. ¿En serio? No te preocupes. Mira acá. Tu Coca-Cola. Sin azúcar, sin calorías y con todo el sabor. Gracias. Chao. Me want a taste no feeling. Me want a taste no feeling. Nothing can ever bring me down. Feels good. As we stand on the shore. But our hearts are still jumping. Grab another Coke and let's...